Hola, ¿qué tal chicos de quinto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos del tema Leemos sobre la importancia de los hábitos y los alimentos en nuestra vida diaria Conoceremos por qué las personas debemos realizar actividad física y por qué las personas debemos alimentarnos de forma correcta y tener buenos hábitos Todo esto para ayudarles a los niños que conocimos el día lunes como son Ana, María y Luis en los cuales tuvieron unos problemas porque antes de la pandemia se dedicaban a hacer actividad física y ahora en la pandemia ya no realizan actividad física Le ayudaremos a cómo resolver este problema y la próxima semana con todos los datos reunidos hacer una dieta saludable para ellos Muy bien, quédate Esto es Aprenda en Casa, educación, dale intro Papi, sores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy estamos con el quinto grado Semana 29 Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables Estamos en el día 3 Con la actividad leemos sobre la importancia de la práctica de hábitos saludables Esta clase pertenece al área de comunicación Antes de continuar con el desarrollo de la actividad No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales ya sea Facebook, Instagram o Whatsapp ¿Ok? Ahora sí, vamos con el desarrollo de la actividad Vamos con nuestra meta Presentar un listado de alimentos y actividades para una vida saludable Muy bien, ahora vamos a empezar Y vamos a entender mejor ¿Qué son las actividades que nos pueden ayudar a llevar una vida más saludable? Por ejemplo Los hábitos de vida saludable son conseguir consumir alimentos de alto valor nutricional y también desarrollar actividades físicas que nos ayuden a ésta Lo contrario sería no alimentarse, estar poco saludables y falta de actividad física Que son las principales causas de las enfermedades más importantes Y esas enfermedades están relacionadas con el corazón, la diabetes y determinados tipos de cáncer que contribuyen a la carga mundial de enfermedades, discapacidad y mortalidad O sea, esto quiere decir muchas formas de que las personas pueden morir a causa de una mala alimentación o de poca actividad física Por ejemplo, la inactividad física, o sea, hacer poco movimiento, hacer poco deporte o moverse poco es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en el mundo O sea, ese cuarto, está en el cuarto lugar en el que las personas pueden morir Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 2010 publicó el documento Recomendaciones Mundiales sobre la Actividad Física para la Salud Donde explica que según los estudios realizados, se había incrementado la inactividad física en muchos países como sabes, por el tema de la pandemia, y que corría riesgo de que se incremente el número de enfermedades en la población mundial También dice que los niños jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física que no desarrollen les puede causar enfermedades cuando sean más grandes Enfermedades físicas Es por eso que se recomienda Que realicen juegos, deportes, desplazamientos, caminatas, actividades recreativas Educación física principal, como te dije Que debes hacer tus clases de activarte que te dejan de educación física tu profesor Muy bien Ahora también es preferible contar con un adecuado plan de dieta Es importante considerar las características y costumbres de la región donde se vive para consumir, en principio, todos los productos nutritivos y naturales que nos da Con relación a la dieta, en la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, la OMS brindó las siguientes recomendaciones Lograr que la población adquiera un equilibrio energético y un peso normal Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos Como ves, es importante que en cada región haya también una buena alimentación Ok Y en resumen, hay que tener en cuenta que la alimentación y la actividad física influyen en la salud Ya sea de manera combinada o por separado Así pues, mientras que los efectos de la alimentación y la actividad física en la salud suelen interactuar Sobre todo en los casos de la obesidad La actividad física aporta beneficios adicionales independientes del régimen alimenticio Y es fundamental para mejorar la salud física y mental de las personas Como debe ser la tuya Por eso debes realizar mucha actividad física Y no solamente tal vez estar sentado, mirando la televisión O estar jugando en la tablet, en la computadora Muy bien Ahora vas a completar este cuadro Con la ficha que te voy a dejar acá en la descripción del video Y vas a completar estas frases Bien Aquí en la primera que dice El texto es Acá en el espacio vacío tendrías que poner que es informativo Porque presenta un conjunto de ideas de manera objetiva y desarrollada Bien Porque nos está informando, ¿no? Nos está dando a conocer Sobre los buenos hábitos y también sobre la buena alimentación La dos El texto está organizado en ¿Cuántos párrafos? Ahí vas a contar cuántos párrafos Están entre 5 y 6, ¿ok? Tres Según el título y las imágenes Es posible que el texto trate de Sobre qué trata el texto Sobre la salud Sobre los juegos Sobre alimentación Sobre qué trata Eso vas a poner ahí Cuatro El texto se sustenta en la siguiente fuente Y dicha fuente es confiable ¿Por qué? Eso lo vas a encontrar en la ficha En la parte abajo Donde dice referencias bibliográficas Allí vas a encontrar las respuestas a esta pregunta Muy bien Ahora vamos con este siguiente cuadro Y lo vas a completar Donde dice ¿De qué trata el párrafo 1? El párrafo 2, 3, 4 y 5 Y lo vas a completar En el primer párrafo Por ejemplo Nos explicaba Que cuando las personas Tenemos poca alimentación saludable Y desarrollamos Poca actividad física Pueden provocar enfermedades ¿Verdad? Eso es lo que en resumen Dice el párrafo 1 Y en el párrafo 2 Nos dan datos de la OMF La Organización Mundial de la Salud Y también nos dan recomendaciones Sobre qué tenemos que realizar Actividades físicas Muy bien Ahora en el párrafo 3, 4 y 5 Lo vas a completar tú Muy bien Ahora para finalizar la clase de hoy Te voy a dejar algunas preguntas Sobre la clase que hemos hecho Bien Sobre los buenos hábitos Y la alimentación ¿Te percataste de que hay dos Sub temas importantes en el texto? ¿Cuáles son? Uno era Sobre la alimentación Y el otro era Que las personas desarrollan poca actividad Eso lo vas a completar Muy bien La siguiente pregunta La 2 Si ya elegiste al estudiante A quien le sugerirías Un plan de vida saludable Esto se refiere a quien eliges A María A Luis O Ana A quien le ayudarías Para que cambien su hábito de vida Recuerda quienes son María, Luis y Ana Lo hemos tratado en el día 1 Y el día 2 Los niños que desarrollaban Antes de la pandemia Jugaban ajedrez Jugaban fútbol Jugaban volei ¿Recuerdas? Para ellos es la siguiente pregunta ¿Hallaste información que te puede ser útil para ello? O sea, para la persona que has escogido A uno de los tres ¿Cuál es esa información? ¿Cuál información crees que le ayudaría? ¿Actividad física o alimentación? ¿Ok? Después la 3 ¿Identificaste cuál es el propósito del texto? ¿Y a quién o a quiénes está dirigido? O sea, si lo que hemos leído ¿A quiénes está dirigido? ¿A qué personas? ¿A personas que gozan de buena salud? ¿O a personas que gozan de mala salud? ¿A personas que hacen actividad física? ¿O a personas que no hacen actividad física? Ajá, muy bien Ya tienes tu respuesta Cuatro ¿El texto te brinda suficiente información Para elaborar una lista de alimentos Y actividades para una vida saludable? Por supuesto que sí Nos brinda mucha información, ¿verdad? Siguiente ¿Consideras que debes buscar mayor información En otras fuentes confiables? ¿Por qué? En esta pregunta puedes buscar información por internet O tal vez por tu mamá o tu papá Que te puedan informar sobre la alimentación Y la actividad física Los buenos hábitos Muy bien Como viste Conocimos algunos factores Y algunos datos Sobre la importancia de la actividad física Y sobre la alimentación Y reunimos datos Por los cuales Nos ayudarán a poder ayudar Ana, María y Luis En sus casos que tienen sobre la alimentación Dado que ahora están un poco en su casa Con el tema de la obesidad Y el sedentarismo ¿Ok? Recuerda que todo esto reunido Será para la próxima semana Hacer una dieta para ellos Para que puedan conseguir Una buena salud Muy bien Eso ha sido todo por hoy Espero que la clase te haya gustado No olvides suscribirte Compartir Y darle like a este video Si deseas apoyar al canal Abajo en la descripción Encontrarás un número de una cuenta IAPE Si deseas aportar O dejar correr los cortes comerciales Que aparecen en este video Nos vemos hasta mañana Y ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!